El 25% en ejecución de proyectos dentro de la reconstrucción con cambios tiene proyectado ejecutar el gobierno liberteño este año. Nosotros este año debemos ejecutar por lo menos entre un 20 a 25% esperando con la cantidad de proyectos que estamos sacando este año nosotros debemos llegar por lo menos a 700 millones de soles de inversión para el año 2020. El vicegobernador regional Eder Cadenillas precisó que con la llegada del nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a la Ciudad de Trujillo este sábado solicitarán 20 millones de soles para la elaboración de los respectivos expedientes técnicos. Y lo importante que tenemos que hablar es, por ejemplo, cosas que tenemos pendiente. Necesitamos aproximadamente unos 20 millones para los estudios de cada una de las obras que no están incorporadas dentro de los 1.200 millones de soles. De otro lado, Cadenillas hizo un balance de las obras ejecutadas por el gobierno liberteño en el marco de la reconstrucción con cambios. También aquí en Trujillo ya tenemos para ejecución cinco obras importantes que son sobre pistas y veredas y que ya están totalmente destrabadas y estamos a la espera solamente de que CEDALIP haga las obras de saneamiento en cada uno de los sectores para nosotros poder aplicar el asfalto sobre cada uno de los sectores. ¡Gracias!